Carlita de Concepción de Tres Ríos aquí está una hija de ustedes mis amigos ella quiere estar en la final del campeonato nacional de Carajo que le recuerdo a usted mi amigo que está escuchándonos que estaremos haciendo la gran final el día 6 6 de julio la pasamos por la gran la gran faena que ha hecho la selección nacional en el campeonato mundial y nos vamos con Carlita que nos canta así no me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas no me queda más que aguantarte en mi devota y brindarte felicidad no me queda más que tu regreso y sería una en mi vida y eso que no era amor lo que hoy niegas lo que dices que nunca pasó es el más dulce recuerdo de mi vida yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo y aún te viví enamorada y totalmente equivocada no me importa porque eso sí fue amor por mi parte lo más lindo el más grande amor donde siempre lo renuncies para mí fue lo más bello yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba mi corazón mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo y aún te viví enamorada y totalmente equivocada no me importa porque eso sí fue amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más bello fue lo más bello que linda interpretación claro que sí que no me importa lo más bello que no me importa